Toditita en la mañana me quedo a la espera Miro para ver si es que el teléfono ya suena Sé que tarde te valoro, sé que el tiempo me jugó las cartas Pero ahora ya no hay quien me quite de tu era Tú, mi más bonita flor, mi ángel, mi ilusión de vivirte eternamente Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno Tu amor es puro y es sincero Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno Tu amor es como el vino añejo Es lo más bonito que yo tengo Lo que con orgullo siento, demasiado bueno Si describo lo que fuera una tarde perfecta Ay, yo platicaría contigo y dormiría una siesta Te diría que este mundo no será el mismo cuando te vayas Te lo dice esta tu hija a la que nada calla Ay, tú, mi más bonita flor Mi ángel, mi ilusión de vivirte eternamente Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno Tu amor es puro y es sincero Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno Tu amor es como el vino añejo Es lo más bonito que yo tengo Lo que con orgullo siento, demasiado bueno Para quererte cada día más yo estaré Pa' caminar por ti cuando ya no pueda en tu pie Para recordarte que lo nuestro es por siempre y será Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno Tu amor es puro y es sincero Demasiado bueno, tu amor es demasiado bueno Tu amor es como el vino añejo Es lo más bonito que yo tengo Lo que con orgullo siento, demasiado bueno Ay, tu amor es lo más lindo que yo tengo Lo que con orgullo siento, demasiado bueno Lo que con orgullo siento, demasiado bueno